¡Hola familia! Bienvenidos a otro capítulo de la Mutil Huerta TV. Hoy vamos a plantar habas y también vamos a ver cómo ha ido evolucionando nuestro invernadero. Para plantarlas lo primero vamos a labrar la tierra, vamos a crear una franja y luego las pondremos allá y las taparemos y listo. La vamos a labrar para oxigenar un poco la tierra porque viene bien para las cosas que podamos plantar. Bueno pues ya tenemos la tierra preparada para plantar habas, que las tenemos aquí. Las hemos puesto a remojo un día antes para que la semilla se active y pueda germinar bien. Y aquí podemos comparar su tamaño con unas vainas que hemos recogido que las plantamos en mayo más o menos. Bueno aquí tenemos dos variedades, la alubia verde convencional que solemos comer todos en casa y esta sería pues una vaina roja, parecida que cuando se hierve se pone también verde y como vemos la semilla es diferente, es de otro color. Entonces, bueno, pues la característica de las habas es que se trata de una planta mucho más resistente, que nos va a aguantar mucho más el frío, no necesita tanto abono como pueden ser estas otras vainas que se plantan en verano y pues bueno, aquí veis la diferencia. Vamos a plantar todas las habas en una franja que hayamos hecho, si tuviésemos más terreno, habríamos hecho dos franjas, pero como hay que dejar un poco de espacio a los lados, pues la próxima. Entonces, vamos haciendo una fila. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!